Yo quería venir a saludarles, en primer lugar a agradecerles de que se hayan tomado el interés de ser parte del equipo de trabajo en este proceso histórico que está teniendo el Paraguay, que es el octavo Censo Nacional de Población y Vivienda. El haberse inscrito, presentado y rendido, también nos da, nos dieron los criterios para dirigir a los votos. Entonces hay toda una cadena virtuosa de trabajo técnico que se va a realizar, pero tenemos que ser colaborativos entre todos. A partir de ahora, ustedes ingresan a la familia del Instituto Nacional de Estadística y ayer recibíamos, ayer y anteayer, le recibíamos al director de la División de Estadísticas para América Latina y el Caribe, la CEPAL de Naciones Unidas. Es una de las cinco personas que coordina el mundo de la tradición, porque es uno por continente. Y él empezó justamente como ustedes empezaron, en un trabajo, en un censo, en crítica, en digitación. Muchos directores, jefes hoy del Instituto Nacional de Estadística empezaron sentándose en una computadora o haciendo la crítica como muchos de ustedes están haciendo. Ojalá les guste la economía, les guste el trabajo técnico, les guste la informática, les guste la estadística y les podamos tener fortaleciendo también nuestros cuadros dentro del Instituto Nacional de Estadística. Lo que ustedes van a procesar va a ser información fundamental para la formulación, evaluación y seguimiento a las políticas públicas que buscan mejorar la calidad de vida de todos los que habitamos la República del Pará. Bienvenidos a todo éxito en la tarea. Muchas gracias.